Hola amigos y amigas del Chasquarello Fácil de la risa absurda y del humor raruno en general Soy el señor Churos con Tomate y estoy aquí para presentaros una vez más uno de los juegos que quizás os absorbadamente os ame y muchas cosas de esas que afectan a la cabeza realmente. Esta es la sección de mis amigos lujos que juros y hoy os presento Spansky's Quest. Bueno, y vosotros diréis, ¿de qué va esto? Os vamos a azurrirle al Star para que veáis de qué va esto. Tú eres este monete tan gracioso que va por el bosque con una mochila azul. Y diréis, joder, macho, que es muy gracioso, es muy bonito. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre? Que de repente empiezan a llover ladrillos muy siniestros. Y nuestro monete parece que se quiera encerrado en un castillo infernal del cual no puede escapar. Como podéis comprobar, el monete lo pasa mal. Es gracioso, pero lo pasa mal. Y vosotros diréis, vaya, por Dios, ¿y qué hacemos entonces nosotros? Tenemos que ideárnoslas, ¿no? Pues sí, tenemos que escapar de este castillo que está controlado por este malvado y perverso brujo que aparece por aquí acompañado de su polluelo, piquiñuelo. Nosotros, como bien podéis comprender, nos encontramos ante un terrible dilema y es, ¿cómo conseguimos escapar de este castillo? Pues ahora mismo lo veréis. Porque no os preocupéis. Nuestro monete tiene una solución en su mochila. Y diréis, ¿qué narices es? Bueno, pues en su mochila tiene cargadas un montón de burbujas especiales. ¿Qué vais a ver? ¡Ojo! ¿Veis? Tira burbujas. Estas burbujas afectan a las frutas que lleva encima. Y cuando las explota, ¡ay, se tapa los oídos! ¡Ay, que explota! ¡Jorg! Es un monete muy gracioso que salta. ¿Ves? Y para que aparte para ir avanzando en las pantallas tenemos que conseguir todas las llaves que las frutas que llevábamos en la mochila nos han robado. ¡Jorg! Ya tenemos las frutas. Las llaves de la primera pantalla. Abrimos la puerta y pasamos a la siguiente pantalla. En este caso tenemos que enfrentarnos a las malvadas naranjas que están trabando algo. ¿Por qué? Porque tienen los ojos así como a la virulé. ¡Vamos a explotar! ¡Se ha muerto todo menos aquel! Ven para Gamigo que te voy a contar un chiste. ¡Uy! He fallado. ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Chistaco! ¡Muere! ¡Tengo tres llaves! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mirad! Os voy a enseñar una cosa que seguro que no conocéis. Es el truco del almendruco. ¡Es una puerta fantasma gorija! ¡Pasemos por ella, pues! Una vez pasas a la puerta vamos a la pantalla de los bonus. ¿Y en qué consiste el bonus? En golpear una burbuja gigante. ¡Muchas veces! ¡Ay! ¡Qué sé! ¡Adiós! ¡Se nos ha ido la burbuja gigante! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Maldita sea! En fin, continuaremos con la siguiente pantalla. ¡Vamos a ello! ¡Oh! 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 ¡Ya tenemos tres llaves! ¡Y nos hace falta solo una para pasar a la siguiente pantalla! Bueno, pero tenemos que... conseguirlo, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Y nos quiere matar! ¡Barrr! ¡Maldito sea! ¡Se ha llevado el bonus! ¡Hala! Pues ya hemos matado a los dos bichos que teníamos aquí que nos estaba dando por saco. Ahora vamos a dedicarnos a seguir matando a los bichos de abajo. ¡Bichos! ¡Qué pijo bicho! ¡Si son naranjas! ¡A mí no me engañas! ¡La bolota esa puede botar tantas veces quieras! ¡Hala! ¡A fregar! ¡Yo quiero mi bonus! ¡Y pasamos a la siguiente pantalla! ¡Qué bueno es! ¡Mira! ¡Aquí hay otro truco! ¡Mierda! ¡Ese truco no es! ¡El truco de que vas a morir! ¡No es! ¡Y escribamos la naranja mecánica! ¡Que no es mecánica! ¡Que es naranja absurda! ¡Anda! ¡Muérete naranja! ¡Que yo quiero aquí! ¡Chorra! ¡Yo quiero vivir aquí mi vida! ¡Joder! Ni frutas ni pollas me habéis encerrado en el castillo yo no tendría por qué estar aquí odiendo en Dios ¡Hala! ¡Tomad por culo todas las naranjas! ¡Ya la vamos con el truco! ¡Ahí lo tienes! ¡Nos ha encantado vida! ¡Sí señor! Y pasamos a la siguiente pantalla esta pantalla es la pantalla de los pollinos y tú dirás ¿en qué consiste la pantalla de los pollinos? Pues tenemos que subir arriba del todo con los pollinos con los pollinos con los pollinos con los pollinos mirad como domino el arte de esquivar los pollinos y ahora le decimos ¡A tomar por culo los pollinos! ¡Que le jodan! ¡Hala! que yo me voy de la pantalla yo no tengo necesidad de estar aquí perdiendo el tiempo con vosotros como comprenderéis y aquí tenemos otro truco que es el ¡Oh! ¡Te he conseguido una vida! ¡Y tengo el sombrero de mi reche! ¡Que es un sombrero de magia! ¡Que cuando le toalla la burbuja tengo una burbuja más grande! ¡Ah! ¡Toma por culo la burbuja! ¡Que se mueren los pollinos! no se ha muerto ninguno ¡Oh me voy a la mierda! ¡Cabo los pollinos! y pasamos a la siguiente pantalla pantalla que como podéis ver consiste en que tenemos que subir arriba esta pantalla es un poco más por culera tenemos ahí abajo las manzanas voladoras y tenemos que matarlas porque si no las matamos creo que queda alguna por ahí abajo sí mírala vamos a ver si la podemos matar ¡Hala! ¡Muérete manzana! ¿Y por qué? diríais vosotros ¿este hombre es un obsesor? pues no ¿por qué? como podéis comprobar ahí está el truco del almendruco y tenemos otra vida más ¡Ah! ¿Y ahora ¿dónde vamos? pues vamos a la siguiente pantalla aquí tenemos unos kiwis maldidos ¡Hala! a tomar por culo le hemos matado a casi todos los kiwis ¡Uh! empaca que tienes una llave que me hace falta porque si no no me puedo pasar la pantalla ¡Hala! ¡esómate! ¡Ay! como se asusta el mono que gracioso ¡ay! como se tapa los oídos y pasamos a la siguiente pantalla en esta pantalla tenemos una fruta que no he llegado a identificar ¿qué fruta es? ¡No! ¡No bajas por ahí! ¡No! ¡Bandido! te quieren matar los nombres esos con los pinchos ¡Hala! pues los matas tú sí señor como tiene que ser violencia la justa ¡Ay! tomar por saco todos y vosotros diréis joder ¿y por qué lo hace esto? tienes ahí la puerta tienes ya tres llaves ¡Oh! ¿por qué me gustan los trucos? y aquí tenéis otro truco del almendruco así que ¡Vámonos! al menú el bonus es un bonus muy bueno conseguiremos hacer bien el bonus de momento llevamos dos botes tres botes de burbuja cuatro botes me parece que se me ha habido la burbuja a la mierda sí adiós burbuja menuda castaña en fin con esto y un bizcocho hemos llegado a la pantalla ¡Ay! uno diez en esta ocasión lo que tenemos dando por saco no son pollinos ni cosas raras sino fresas ¡Hala! a tomar por puro fresas y ahora seguimos controlando como podéis comprobar el nivel de control de este hombre es brutal una vez que hemos conseguido matarlas a todas pues que vamos a ver nos vamos ¡Adiós! hombre para quedarme aquí pues mejor me voy a otro lado y llegamos al monstruo final ese monstruo final es una especie de ciruela gigante ¿qué te pensabas? ¿que me ibas a tocar a mí? pues no a mí no me tocas hombre que para eso soy el monete ¡Ey! ¿dónde vas? ciruelo ¿quieres un ciruelo gigante? ¿sabes que ciruelo es un insulto? pues te lo digo yo ciruelo ¿qué te estás pensando? ¿que yo soy un hombre amistoso? pues no no soy amistoso para nada ¿y con esto qué te quiero decir? pues que te voy a dar todas las que quieras ¡corre! 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 ¡mira como corromo me mete! y el ciruelo sigue por ahí dándolo todo es que ciruelo man ciruelo man es lo que tiene te acercas ¡adiós! me he comido a mí mismo pues no me he comido una bomba de ciruelo que ciruelo ha muerto es lo que tiene ¡me ha tocado una vida! ¡sí señor! ¡wow soy el monete! ¡mira! pose de tipo duro ahí lo tenéis bueno esto que acabáis de ver es el primer mundo yo os voy a dejar aquí como podéis comprobar esto tiene mundos pues yo que sé pues tiene que tener por lo menos 300 o 200 mil mundos que es lo que suelen tener estos juegos de antes que si os recomiendo que juguéis pues por supuesto porque yo me he puesto a jugar y me he pegado pues como 4 horas ahí haciendo un tonto con el puto juego de las narices ¿en qué consola está? pues en Super Nintendo ¿qué es buena consola? pues no lo sé yo me lo he pasado bien jugando tengo todas y pues qué más que queréis que os diga si os ha gustado pues ya sabéis le dais el like me comentáis me podéis sugerir juegos como ya han hecho con este juego de los monetes que por cierto ha sido una ideaca el juego de los monetes ha sido una ideaca brutal y nada chicos que nos veremos en próximas entregas de mis amigos los juegos viejunos o por ejemplo nos veremos por ahí por la calle de borrachera que eso siempre está guay así que hasta la próxima señores adiós como podéis ver la lata despega 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 se va a encontrar con Felipe Outer Hangar y sí que sí que sí que sí que sí que sí